Así no vamos a poder hacer nada, así no vamos a poder ir, no vamos a poder ir. Pero es que no, mi amor, yo no puedo aguantarte eso a ti. Bueno, pues tú vas a tener que aguantarlo. No, no. Porque no es la verdad que yo voy a permitir ese grupo de pagos aquí en mi casa. Esos son mis hermanos. Sí, pero porque sean hermanos tuyos, tienen que trabajar. Pero... Ellos no quieren cooperar. Ellos están cooperando, lo que pasa es que tú quieres que cooperen demasiado. Pero ¿cuándo han cooperado? Pero ellos están aquí, viven aquí. Pero eso no es cooperar, eso no es cooperar. Mira, tienes que parar, tienes que parar. Tú tienes que parar. Lo que tenemos que hacer, una cosa, mira, yo tengo un plan. Yo voy a hacer, yo hablé con un amigo mío y le voy a decir que él diga que trabaje en hacienda y me saque de la casa para que ellos se vayan. Y ese es el plan que tú tienes. No, no, no. No, porque es que esas son mi familia. Y cuando usted se juntó conmigo, sabía que yo tenía mi familia. Está bien, no hay problema, no hay problema. Te voy a cooperar. Que se queden ellos, te quedas tú y me voy yo. Bueno, pero tampoco así. Ah, porque tú tienes que ayudarme. No, no, pero entonces, bueno, está bien entonces. Sí, que tienen que irse de aquí, tienen que irse de la casa porque yo no aguanto más a esa gente. Déjame llamar al man boy de Vítor Roque. Alón. Mira, Vítor Roque, papi, ¿cómo tú estás? Sí, el body. Mira, papi, si tú me mandas el muchacho que hablamos, el dominicano. Bueno, aquí a mi casa, si es para algo que ya yo le conté, pues aquí lo espero, papi. Ok. Tenemos que hacerlo, esa es la única forma, esa es la única forma de salir de ellos. Bueno, yo pensaba que había otra forma, pero sí, esa es la que tú dices. Esa es la única. Adelante. No, mi padre, dime a ver. ¿Cómo tú estás, papi? Tranquilo. ¿Cómo te sientes en la isla? Hola. Hola. Ella es paisana. ¿Cómo estás? Ah, pero entonces ya ella habla como boricua. Sí, lo que pasa es que entre mi familia le hemos exigido que tienen que hablarla así para poder colarse a la familia. Pero me dijeron del trabajito que me tienen. Sí, mira lo que vamos a hacer, papi, tienes que cooperar, tienes que cooperar. Recuérdate que fui yo que te pedí. ¿Cómo que me pediste? No, yo hice mi papel aquí. Sí, pero te pedí que venga en Yola porque allá en las islas te estaban muriendo de hambre. Entonces yo te pedí, te dije, mira, papi, tienes que venir. Tienes que venir y tú viniste y ya te ha hecho gente. Bueno. Mira qué es lo que vamos a hacer. No tanto, no tanto, mi amor. Hasta limpie. Se parece parido de un italiano. Mira lo que vamos a hacer. Mira lo que... Ustedes resuelven después de un problema. Mientras tanto, aquí en Puerto Rico, ustedes los dos y no me pelean. Oye lo que vamos a hacer. Los familiares de ellas que no son míos porque cuando yo conocí a esa señora, yo no sabía que tenía una familia tan larga y que ellos eran como los gongorochos que se aposan todos en un solo sitio. Ah, sí, sí, nosotros somos así. Y nosotros... Sí, pero... Y qué cariño que ustedes se tienen, papi. Pero cuando tú querías huyir, tú dijiste que lo aceptaban. Sí, pero que no sabía que eran tantos. Oye lo que vamos a hacer. Cuando ellos estén aquí, tú vas a venir y vas a decir que tú eres de la hacienda, que ya yo debo tres meses de casa y que tú me vas a sacar de aquí. Que ellos están buscando trabajo, pero ellos dicen que huelen que aquí está la comida y se aparecen todos. Parece que el trabajo ellos lo buscan alrededor de la casa, ¿eh? Entonces cuando ellos vengan, tú vienes y me presionan que hasta que ellos se vayan, así ellos se van ahí y me dejan en paz. Sí, pero me hablan de una comisión. ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿Cobrarías tú por eso? Ay, qué... Con dos mil dólares. No hay problema, no hay problema, papi. Te voy a dar diez dólares a la hora y los otros incómodos pagos de igual cantidad hasta que completemos. Mucho dinero. Mucho dinero. Bueno, bueno, pues está bien. Yo, ya, yo sé, yo lo pensé. Dale, ya tú sabes. Ay. Perdona, mami, perdona, perdona. Lo que pasa es que tenía que hacerlo. Lo que uno tiene que soportar cuando le gusta a un hombre. Ah, tú eres que sabe. Todos los gustos tienen su precio. Tú tienes que pagar por tu vicio. El que fuma, compra su cigarrillo. El que bebe el coger, compra su alcohol. A ti yo te gusto. Tienes que sacrificarte y botar tu familia, que yo no lo quiero a ninguno. Bueno. Ellos no es que van a durar mucho. Ellos duran dos segundos. Un segundo. Ya llegan. Bendito. Vengan, pues. Vengan, vengan. Que ya creo que la comida está. Ay, Dios mío, pero la calle está difícil, cuñado. Ya creo que la comida está. Llego a la vallarde. Eso es lo que queda de la vallarde. Por poco ni han llegado. Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Y cómo le fue familia? Mira, cuñado, por aquí no hay trabajo. Pami, bendito. Dime, chúmpira. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos, papi? Estábamos buscando trabajo, papá. Ay, cuñado. Gracias a Dios que tú me quieres tanto, porque la calle está muy fuerte. Claro, Cacoelocrio, esta es tu casa, esta es tu casa. Y mira, gracias a Cacoelocrio nosotros pudimos llegar. ¿Cómo lo hacéis? Sí, porque la Yola se le acabó la gasolina y la cogimos a ella de remo. Ay, pudieron llegar. Sí, pudimos llegar. Qué bueno que están aquí, porque ustedes son mi familia. Yo los amo con esa pasión. Quiero decirles que ustedes vivirán aquí mientras ustedes quieran, que este es su hogar. Ay, Dios mío. Que no tienen necesidad de buscar el trabajo, que para eso estoy yo aquí, que soy su familia. ¿Vieron? Por eso es que yo les digo a ustedes, por eso es que yo les digo a ustedes, que no escastimen esfuerzo en traer cualquier familiar para acá. Sí. Sí, cualquiera. Sí. Cualquiera. Hay que ver cuántos familiares nos quedan allá en la isla. Sí. Sí, y dejarle eso a los haistianos. Claro, total. No hay trabajo, lo único trabajo que hay es bailar, y no voy a bailar ni tú tampoco. Ya, se te venció el tiempo. ¿Con quién habla usted, caballero? Contigo. ¿Y quién es este caballero? ¿La primera vez que la veo? Ah, la primera vez que me ve y yo soy el dueño de esta casa. ¿Qué? Ah, pero si es el propietario, ¿cómo está hermano? ¿Cómo va todo? Es que como yo hace mucho que no me pago. Y están indocumentados. Pero es que yo no sé de eso. Pero perdona, perdona. ¿El cuñado te debe la casa? Sí, sí. ¿Y cuánto es que te debe? Eh, cinco meses. ¿Cuñado, pague? ¿Pague? Yo quisiera, papi, yo quisiera, pero es que no. Y tú no me puedes aguantar, aunque sea 20 años, a lo que ellos se retrablecen. Bueno, ¿cómo 20 años? Pero vea, con ese mismo cuento tú me has salido. No, yo necesito que mi casa se quede limpia. No lo quiero a nadie aquí. Mira, yo por lo menos puedo irme para Ande Javi, para el conjunto de ella, que tiene un restaurante, y yo voy y me quedo en su casa, pero nada más soy yo. No sé qué va a pasar. No, tú también te vas con ellos. Yo no sé. No sé qué va a pasar con ustedes. De verdad que me da mucha pena, pero no puedo cooperar hasta aquí. Oye, ¿qué te voy a decir? Te voy a dar 15 minutos. Yo en 15 minutos quiero irme a mi casa limpia, sin nadie aquí. En 15 minutos yo particularmente tengo el balón de mi. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Mira, don El Lirio. ¡Ey, ey, ey! ¡Dame el favor! ¡Dame el favor! Mira, mira, papi. Tú estás vestido de chumpira, y yo no te lo he dicho con tanta prejuvencia. Por favor, por favor. ¿Tú me puedes cooperar? No está bien. ¿Me puedes cooperar? ¿Tienes que parar? ¿Tienes que parar? Le voy a parar. Mira, gordo, tienes que parar. ¡No me digas, gordo! Tienes que parar. ¿Se me ocurrió una idea? ¡Vamos a ver, a la vallaire! ¡Jibarito, yo te voy a poner ahí a hacer un dúo con Blanca Aire y Villafaña! ¡Dios mío! Perdón, a ver el favor. ¿Tú sabes, jibarito, qué? A ver el favor. ¡Mira, viejo, eh! ¡Coperrame con algo, papi! ¡Mira, yo no sé un día! ¡Yo te trato a comprar la gente! ¡Tú no puedes decirme así, papi! ¡Si no tuviera un dólar de cooperar! ¡Mira, que tú llegaste aquí, jovencito, y ya mira por dónde va! ¡Coperrame, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Entonces se van! No, mire, ya yo estoy viendo que la situación está precaria y difícil acá. Muy difícil. Entonces, yo tengo una idea, porque de verdad, nosotros no podemos quedarnos acá. No, ni yo tampoco, papi. Y mucho menos con los brazos cruzados, y ya yo veo que tú no nos puedes sostener. No, no puedo. A pesar de que somos hermanos, y tú no dices nada, calladita, ¿eh? Imagínate, mi hermano, ¿qué hago? Mira, acuérdense que yo les había hablado del asunto de la iglesia. Vámonos nosotros, ustedes saben que aquí al doblar hay una iglesia, y entonces tengo un plan. ¡Ah, qué bueno! ¡Vaya a la iglesia, que es la casa de Dios! ¡Ay, no pueden a ustedes! ¡Que tú debieras de ir! ¡Sí, sí, sí! ¡Debería de ir! ¡Tú deberías de ir! ¡Debería de ir! ¡Y llevarle a José! ¡A José! ¡Llevarle a José! ¡A José! ¡Nosotros vamos ahí, pero tranquilo! ¡Namá no es José! ¡Namá no es José! ¡Oigan caben todos! ¡Pueden ir! ¡Pueden ir! ¡Pueden ir! ¡Para en IELCE cuando caben! ¡Claro! ¡Pero nada! Ese es otro harina de otro costal. ¡Pero no tendremos ese costal! pero tiene que ir entonces mira lo que vamos a hacer vamos a ir a la iglesia vamos por la mañana nos tiramos los tres cultos y en la noche hacemos de cómo quedamos y ahí nos quedamos porque no hay de otra nadie lo puede sacar de la iglesia así que váyanse y qué bueno a mí me duele papi porque yo quería tenerlo acá en mi casa pero no no sé el otro día hacer otro día bueno no me haga llorar no me haga llorar por favor yo lo voy a extrañar hermana nada cualquier cosa pues nada estamos en la iglesia estamos en la iglesia me cuenta todo lo que pasó eso no hay que contar tiene que ir viste que el plan funciona ya estamos solo tú y yo ahora podemos vivir en paz porque ya no lo tenemos y podemos hacer cosas que no hemos hecho claro como hacerte tus papeles ahora sí me gusta mucho gusto porque yo no va a durar tres días aquí bueno mi hermano ahora sí yo te puedo asegurar que tú sin esta gente que tú puedes durar hasta 10 años sin problema que qué bueno qué bueno papi cómo te fue la iglesia se acabó la misa parece que sí yo le bendiga hermano amén qué bueno qué bueno qué bueno cuéntame cómo le está yendo allá de maravilla de maravilla de maravilla y cómo están durmiendo cómo la van a pasar no la durmiendo durmiendo que se diga no pero la vamos a pasar muy bien porque nosotros fuimos a la iglesia y de verdad que que todo ha sido una maravilla que bueno escucharon la misa fueron escuchar la misa la prédica y le escuchamos todo y nos bajamos a orar y nada y ya tenemos donde vivir que bueno ayer la iglesia verdad no acá como acá papi hoy no oye que nosotros nos bajamos a orar para que tú encontrara la solución y pudiera tener una casa y verdad que el señor hizo así pan y vino y nos complació como que te complace yo y cuando te dijeron que tú puedes ir a durar hasta 10 años